...que estáis en el mundo de la canción, que ya nos dijo Belén que hace casi 16 años que venís aquí. Sí, bueno, yo en realidad ya, yo desde años, en el año pasado, y bueno, con 8 añitos, en el año pasado, en el año pasado, y que en un momento determinado, pues, decía que estaba, y bueno, ahí va, claro, y cuando cumplió los 10 años, te dijo que quería nombrar. ¿Y cómo se lleva, digamos, la vida musical cuando es campeón? Porque yo, la verdad, te he dicho, que he escuchado, parecemos a Pimpinela. Sí, bueno, la verdad es que se lleva bien. Y sobre todo, nosotros dos no llevamos de bien porque nos contribuyen bastante bien. Y es, no es de las que en el que se domina, pero bueno, aquí nos dominamos, como digo, llevo un minuto. Canción española, hemos estado escuchando, alguna canción, por supuesto, de aquí, de la Tierra, y en concreto, ¿en qué tipo de música las podemos crucificar? Bueno, la verdad es que, de hecho, nosotros hacemos un poco de música. De hecho, hacemos nuestra propia orquesta, que se llama Cuerzo, y actualmente, pues, llevamos un verano, y a veces, pues, a veces, y no paramos. Entonces, digamos que ha sido posible que la canción de la orilla y la canción de la orilla. Que bonito, y hemos escuchado 19 días y 500 noches, incluido en los últimos episodios gráficos, que tenéis dos CDs, o sea, ya se suele decir que ya uno es algo, ¿no? Dos ya es, oye, ya es un desembolso grande. Cuéntame, ¿tenéis previsto el otro? ¿Cuáles son vuestras pretensiones? Cuéntame, Juan, ¿qué estás en radio? Sí, 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 bueno, bueno, la verdad es que, estamos, ahora mismo, preparando un tercer disco, que vim a personas en serio,ия, click onto eso, pero eso dijo Pepín Robles, ya nos mandó ocho temas, y este, ya tenemos… ¡¡¡No, bonito! Sí, ocho temas, ya tenemos ya más o menos un especial, preparado, de hecho, aquí funciona uno. Y, bueno, nada, estamos a la falta de completar, digamos, el cueces en ese disco, y después, nada, en algún tiempo suficiente para entrar en materia de grabación, Desde luego que ese CD hoy te damos las gracias, nos ha dado uno, lo mandaremos a todos los días para que os pinchen y decirte que ese CD me gustaría presentarlo en la radio, por supuesto, y que sea una presentación como realmente se debe hacer. Y más viniendo de un compositor al cual yo tengo un cariño muy especial, él es la sintonía de la radio nuestra, la ha escrito él, desde luego que, bueno, siempre se le pone un poco más el defecto, un poco más de... O sea, que nada, ¿y qué? Televisión, cuéntame, salir de Asturias, lo que debemos visitar. Sí, sí, la verdad es que... lo que esperamos que llevamos es que quedamos estando con su familia, con su experiencia, con su familia, 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 con su familia. Es que sería una fecha muy especial que se empezó a hacer un día de... ...y el día de octubre, en la pirarica. No entonces... ...con su familia, con su familia, con su familia, porque... ...no quiere mucho, no enseña mucho, y... ...y, bueno, jugamos en casa con su familia. Una pregunta, obligada... ...te hemos grabado unos vídeos de, a ti como tu sobrina... ...¿nos permite subirlos al foro o a Youtube? Muchos cosíles, así como magnífico. Tener toda tranquilidad en el mundo para poder hacerlo, y... ...aquí nos va a ver derecho al gimnasio. Tengo esta pregunta porque es que he decidido subir una canción que apresa pelo, sin música, algo muy bonito, pero que yo estaba poniendo la máquina de grabar y que todo el libro no, pues las tres primeras palabras no son grabadas, no son grabadas, entonces lo voy a poner, que disculpen y tal, pero es que por la calidad de la canción, por algo que es innovador, por algo que no se suele ver. En muchos sitios que todo el mundo se enfrasca, se hace esa pequeña burbuja donde a través de la música quiere tapar los posibles errores que puedan haber, la letra de la canción, no tener aire, pues vosotros lo cubrís majestadalmente con una soberbia actuación. He decidido poner acceso y poner alguna más, pero sea desde luego que sí que la voy a poner por acá, es que es una maravilla. ¿Cómo se ha hecho la canción? Porque no lo dijiste. No, bueno, ese es un tema que nosotros solemos hacer siempre en todas las actuaciones, así a capela, así a ese mani más. Bueno, hay gente que en un momento ha terminado, yo no sé si es por qué la semana me sube, o por qué momento ha terminado todo lo contrario, le dicen, no cantan ellos, no les vamos a cantar. Y empezamos a cantar, digamos que ya la situación, ¿no? Y bueno, somos hombres colombianos, pero si tenemos acciones y de hecho yo antes me voy a comprometer a hacer una grabación. Pues gracias, no obstante, pues ya sabes que existe el pequeño truco, la grabación ha sido perfecta, la he podido comprobar y desde luego que nos la vamos a dedicar a vosotros, a vuestras familias. Esas familias que como tú bien dijiste, en una zona tan bonita como esa del Angreo, pues hay una persona muy especial, me parece que lo conoces, que se tiene que hacer unos pasteles maravillosos para que todo el mundo de la zona pues engorde un poquito con buen sabor. Sí, bueno, mi hermano, mi hermano que es un compito, es un padre de seguridad y bueno, nada, ya ahí en San Magreo tiene su compito, ya bueno, es la propia historia de un negocio, y bueno, pues es que es una actuación de muchos años, pero ahí pasaron porque nos ha matado mucho el caracho, y pues ya una visita de Venezuela, que acaba de estar ahí, ¿no? Ya fue unos siete años, ocho años y ya pasaron las situaciones, que empezó toda la semana. Y bueno, a partir de ahí, pues pues no ya, sí, ya empezó a meter, ya metí a meter, porque aquel día pues yo ya había visto toda la música, yo ahora había escuchado. Y bueno, pues ahí mataba el tiempo, ¿no? Yo había comprado unos teclados, ahí tenía unos teclados en la historia y yo, pues, un día pues llega y dice que quiere grabar, y a partir de, digamos, de ver a toda esta gente que nos ha ocurrido, porque fue el matado de Asturias, pues a lo que decía, porque no había solución hoy, pues alzaba el pueblo, ¿no? Pues ahí estamos. Pues aquí están, y bien, que lo agradecemos, gracias, gracias. Se llama Basilio, y no os olvidéis de él, se llama Basilio y Silvia, y cantan, la verdad, que hoy no podemos poner ninguna canción de ellos, porque no la tenemos, pero puedo prometer y prometo que la tendréis, que la tendréis todos, DJs, todos los oyentes, moderadores, y sobre todo, todas aquellas personas que día a día, como Basilio, por cierto, Basilio, ¿iréis o no? Sí. Pero cantas como él, me gustaría que nos cantaras. Mira, siempre, Chus, no sé si te habéis entrado, siempre que esté aquí, que hay que hacer una entrevista, alguien tiene que cantar unas canciones, unas retritas, o un estribillo, ¿te acordarás, te atreverás con alguna de Basilio? Hombre, ya tanto como eso, bueno, yo me acuerdo el día de... Es mi cuello negro, es mi cuello blanco, es pasapero que no me acuerdo de muchas veces. Pero mira, yo voy a empezar para que pongáis una canción que en este disco que os acabo de entregar, pues se está dedicado a la memoria de mi padre. Qué bonito. Y por eso lo hice pensando en ti. Entonces, ahí incluye una canción que nos tocábamos y que a los tres días de la muerte de mi padre nos escuchamos, que le ocurra algo, que no se puede sorprender. Y yo soy de los que digo que no deberíamos haber sucedido a mi mundo, no deberíamos haber sucedido a mi mundo aquí, al fin, de hecho fuimos y cantamos. Y la primera canción que cantamos fue, esa, dedicada a la memoria de mi padre, con la garganta que fue de la primera canción que nos tocaba algo. Bueno, pues hoy en primicia, no la hemos escuchado porque no estábamos aquí, pues me parece que era la que falló en el micro o algo así, pero hoy en primicia y a pelo, un cachito de canción, nos lo va a cantar, la va a cantar, un amigo, un compañero, un DJ y sobre todo un cantante que encima del escenario se transforma con una bonita voz y le quedó un bello de espectáculo. No podemos decir nada de Silvia, no está, pero sí, vamos a decir, va a decirlo, el micrófono es tuyo, en este caso sería el teléfono y el teléfono. Bueno, 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 bueno. Que bonito, que bonito, un fuerte pero fuerte abrazo y desde luego que, se nota que te has emocionado mucho.